Bienvenidos a Yans al canal, antes de nada deciros que, bueno, que tengo la voz muy mal en este vídeo porque tengo la garganta fastidiada Pero bueno, he decidido hacer este vídeo porque he estado leyendo por las redes que hay un truco Hay un glitch sin mod y sin nada, necesariamente no necesitas utilizar un mod ni nada para Dragon Ball Z Kakarot Y quería traeros este vídeo Bueno, nos encontramos en la... bueno, hemos finalizado la saga de Cell Vamos a empezar la saga de Boo, ¿vale? El arco de Boo ¿Dónde estamos jugando la versión de PC a 60 frames? Pues la estamos jugando en Twitch ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo tiene que ir corriendo al link que hay en la descripción donde pone Twitch o mi canal de Twitch Porque es nuestra plataforma de directos oficial y ahí estamos jugando al Kakarot por las noches Probablemente estés viendo este vídeo y esté en directo Pero lo más importante de este vídeo no es que hago directos en Twitch Lo más importante es el truco más épico que he visto en Dragon Ball Z Kakarot No necesitas... no es necesario que tengas... ¿Cómo se dice? Bueno, me está... me está... vale, el enemigo me está... me está acorralando No es necesario que tengas instalado ningún mod, no es necesario poner mods para instalar... bueno, para hacer este glitch, este truco Y ya digo, honestamente, que este vídeo lo subo para vosotros, ¿vale? ¿De qué trata el truco? ¿De qué trata el glitch? Eh... que no necesita mods Pues muy sencillo En el mapa del mundo puedes utilizar la transformación Super Saiyan como yo estoy utilizando con Gohan San, ¿vale? Este vídeo... necesito que le prestéis muchísima atención al vídeo Porque no solo trata... no solo trata de esto Sino que quiero que entendáis todas las partes, ¿vale? ¿Qué es necesario para reutilizar o para utilizar este vídeo? Este... este guía, este tutorial, ¿no? Pues bueno, es necesario... primero que prestéis atención, obviamente Vale, y segundo... voy a eliminar a este enemigo, que es un poco pesado Vale Vale, en teoría Tendría que Tendría que funcionar A ver si funciona A ver si funciona... no ha funcionado Bien, el truco... yo lo he probado y a mí no me funciona Pero se ve que en consolas, o se ve que no sé dónde, el truco funciona ¿En qué consiste? Pues bueno, hemos entrado en un combate Habéis visto que tengo el Super Saiyan 1 El truco consiste en conseguir el Super Saiyan 2 Eh... o el Super Saiyan O cualquier transformación Para nuestro personaje de Dragon Ball Z Kakarot Y que podamos ir, como estoy yendo ahora Por el mapa con nuestro personaje Como ya digo, el truco... hay vídeos sobre el truco De hecho, en este vídeo, en la descripción Vais a tener una guía Pero yo tengo que ser honesto Y no os tengo que mentir Y estoy probando de hacer el truco Y no me sale Si a alguno le ha salido En Xbox, en Play 4, en PC Me lo puede avisar Bien, ¿en qué consiste este glitch? Pues este glitch, sinceramente, consiste en Iniciar un combate Recomiendan que en combate lo iniciemos con un grupo No sé por qué lo tenemos que iniciar con un grupo Pero recomiendan que lo iniciemos con un grupo Y lo que tenemos es que iniciar el combate Y una vez iniciamos el combate Tenemos que, antes de darle el último golpe al personaje Hacer... bueno, utilizar nuestra transformación Al utilizar la transformación se ve que hay un glitch Que hay un error del juego Que lo que hace es que esa transformación se conserve Esa transformación se eliminaría Si cambiamos de mapa Si nos metemos en un evento O depende de lo que hagamos Como ya digo, yo soy honesto Os hago este vídeo no porque el truco funcione Sino porque si funciona, realmente sería épico Pero a mí es que... No me funciona A mí realmente No me funciona el truco No sé si hay que hacer o tocar algo Si hay que tocar algo raro Pero a mí no me... El truco no me funciona A lo mejor lo estoy haciendo mal Puede ser Vale, se me ha ido el mando Se me ha ido el mando a la calle En este vídeo Que realmente eso es increíble Si le dais un buen like al vídeo Yo lo agradecería ¿Vale? Para mí el truco Si se consigue hacer realmente Epa Nos está saliendo de todo en este vídeo Si el truco se consigue hacer realmente Es épico Realmente si se consigue hacer el truco Es épico Y vale la pena Ahora Si no se consigue hacer Bueno, habrá alguna forma de hacerlo Pero es que a mí No me sale A mí no me sale Es verdad que no voy en grupo Pero a mí es que el truco no me sale A lo mejor tengo que haber completado la historia O algo No lo sé Pero os voy a dejar el vídeo en la descripción Pero básicamente el truco es eso Eso Sería Y salir Afuera del mapa Con la transformación Voy a intentarlo ahora Otra vez A ver si es que me sale Si saliese en este vídeo Realmente sería brutal El glitch Yo no sé si lo han arreglado Con una actualización o no Pero os invito a vosotros A que lo utilicéis Obviamente Voy a meter una paliza Voy a transformarme De manera No, no se transforma el personaje ¿Veis? A mí no me deja hacer la fase de transformación A lo mejor vosotros lo conseguís Yo no lo sé Os voy a dejar el vídeo en la descripción Para que lo miréis Para que lo veáis Y mañana probablemente Sí que es verdad Que nos pongamos a jugar Al Dragon Ball Xenoverse Chicos Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por acompañarme En esta gran aventura Os espero a todos en el directo de Twitch Porque la verdad es que es brutal Lo que estamos haciendo En Twitch Y lo que estamos haciendo Con Dragon Ball Z Kakarot Somos casi 7.325 suscriptores Así que Os espero a todos En el canal de Twitch Esta noche Para el arco de Buu Y bueno Si conseguís completar el truco Me lo decís Porque realmente Puede ser brutal Y si no lo conseguís Pues bueno Ya miraremos otra forma O ya desmentiremos El fake del truco De la transformación Os dejo el link en el comentario En el primer comentario fijado Y nada Yo me despido Muchas gracias por estar aquí Saiyans Como siempre un like Ayudaría para sacar Más curiosidades De Dragon Ball Z Kakarot Y si lo conseguís Podéis seguirme en Instagram Y avisarme Que estamos muy cerca En el Instagram oficial De Dragon Ball De los mil seguidores Como digo chicos Ya sabéis Todos a seguirme en Twitch Para verme en directo Para hablar Y hacerme cualquier pregunta Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao Toda la próxima